Tres niñitas en la serpa, yo te diré las que son Elena, la de Juan Guerra, las dos de Miguel Falcón Ahora me queda Mariana, tengo que volver atrás La hija José Vicente, dicen que se va a casar Ahí más ahí, más ahí, dicen que se va a casar Ahí más ahí, más ahí, dicen que se va a casar Todas ellas se marcharon a la junta los barrancos Y a la orilla de la sequía quedaron todas lavando Entre lavado y lavado comienza la diversión Ensucian una toalla y ahí esconde el probador Ahí más ahí, más ahí, cayendo el probador Ahí más ahí, más ahí, cayendo el probador La que me ensució la toalla con manos tan disolutas Tiene carita de bruta, además de bruta fea Yo no digo que lo sea, ni que lo deje de ser Pero me pasó a creer, pero me pasó a creer Que que de onda si lo sea Ahí más ahí, más ahí, que de onda si lo sea Ahí más ahí, más ahí, que de onda si lo sea Ahí más ahí, más ahí, cayendo el probador